Buenas tardes, bienvenidos a este presente avance informativo de último minuto. Establecemos un contacto con nuestra compañera Giseth Cabrera. Adelante, buenas tardes. Así es, Marilín. Nosotros establecemos contacto desde el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde inicia una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales del presidente del Poder Legislativo venezolano, doctor Jorge Rodríguez. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Voy a retirarme de manera temporal del tapabocas para poder conversar con ustedes con algo más de comodidad. Bueno, feliz almuerzo para todas y para todos. Consideramos importante reunirnos con los medios de comunicación a fin de compartir algunas informaciones que nos llevan a una reflexión profunda a todos los habitantes de este país, de Venezuela, a todas las venezolanas, a todos los venezolanos, pero también a los habitantes de este continente. Porque en los actuales momentos de la situación política del continente americano, el gobierno de Iván Duque es de manera consuetudinaria una verdadera amenaza en contra de la paz a la que tenemos derecho todas las venezolanas, todos los venezolanos, la paz a la que tienen derecho las haitianas y los haitianos, la paz a la que tienen derecho también los habitantes de la hermana República de Colombia. Porque cada vez que nosotros nos hemos presentado, frente a los medios de comunicación, con pruebas, con evidencias, de que todas las acciones violentas que se han perpetrado o intentado perpetrar hasta llegar a niveles extremos, indecibles, de un magnicidio en grado de frustración, el pasado 4 de agosto del año 2018, todas las acciones violentas tienen su epicentro en el gobierno de Iván Duque, en el paramilitarismo ahora producto de exportación de Colombia, y en el narcotráfico colombiano, que están reunidos en una madeja de crimen y de maldad. Me pregunto, a manera de reflexión, si se hubieran atendido con seriedad estas denuncias que tantas veces hemos hecho, ¿no estaría vivo hoy el asesinado presidente de Haití, Jovenal Mons? Si no se hubiera descartado, y vamos a mostrar por qué es descartado, no es que crean o no crean, es que hay una campaña para sustituir la verdad, por lo que le interesa a Iván Duque que sea sustituido, para poder tapar el desastre de narcotráfico, de violencia desbordada, y de amparo de cuanto criminal quiere hacerle daño a Venezuela. Cuando denunciamos estos campamentos, ¿cuántas veces hemos mostrado la localización de los campamentos paramilitares, de desertores, de mercenarios, que se entrenaron en Colombia para desembarcar en las costas de Venezuela el pasado 3 de mayo del año 2020? ¿Cuántas veces más tenemos que mostrar el recorrido que hicieron las embarcaciones pagadas por Iván Duque, pagadas por el narcotráfico, por el cartel del Norte del Atlántico y el cartel de la Guajira, con las armas pagadas por Iván Duque que vinieron aquí a tratar de hacer lo que hicieron en Haití, a tratar de asesinar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela? Yo quisiera mostrarles un muy breve video, porque hay un señor que con todo respeto le debo decir, algo no le funciona arriba en la azotea, o es por causas externas que tengan que ver con el consumo de alguna sustancia, o es que algo le pasa en la cabeza a ese señor, ahora ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, el tal llamado Pacho Santos, Francisco Santos. Él dijo una cosa, y después que se le chispoteó, como diría el chavo, trató de recoger la cabulla que ya se le había desbordado. Vamos a verlo. El embajador colombiano en Washington, Francisco Santos, reveló también en primicia que el más alto funcionario de la inteligencia estadounidense visitará Colombia en las próximas horas para dirigir una delicada misión. NTN-24 pudo establecer que se trata de William J. Burns, director de la CIA, y que llegará esta noche a Bogotá. El más alto jefe de la inteligencia de los Estados Unidos va a estar en Colombia. Se hizo ese contacto, lo entiende. Nosotros llevamos trabajando con esa agencia, ya directamente hemos tenido tres reuniones, nos hemos contado para dónde vamos, qué está pasando, y creo que la presencia de este altísimo funcionario del gobierno de los Estados Unidos va a ser muy importante. No, 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 prefiero no decirle por qué, porque pues es una misión delicada y una misión importante en materia de inteligencia. Mayor descaro imposible. Después de esa declaración, después de la presencia del director de la CIA para emprender acciones de inteligencia de alta relevancia, resulta asesinado por mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad situada en Miami, Florida, con un propietario llamado Antonio Itriago que tiene nexos cercanos con el Palacio de Nariño, con Iván Duque, y que es activador de acciones violentas contra Venezuela, y que tenemos algunos indicios de que la empresa de seguridad así como la empresa Silver Corp fue utilizada para la llamada Operación Gedeon, que esta empresa de seguridad propiedad del nacido en Venezuela Antonio Itriago estuvo involucrada en todos los eventos logísticos que condujeron al magnicidio en grado de frustración del pasado 4 de agosto. Después de esa visita para una alta misión de inteligencia, así lo dice este señor, que como digo, algo le patina allá arriba en la azotea, resulta que es asesinado el presidente de Haití y se desencadenan hechos de violencia dirigidos y coordinados desde Nariño contra Venezuela en el estado Apure y en la ciudad de Caracas. Y vamos a mostrar las pruebas de los teléfonos directamente de los involucrados, porque ellos creen que borrando un mensaje de WhatsApp, te informo, Freddy Guevara, delincuente Rata Javier Tarazona, que quería secuestrar a una mujer venezolana y llevártela para Colombia, extraerla, una operación de extracción, como llaman a esa barbaridad, a ese crimen los colombianos. Pueden borrar los mensajes de WhatsApp las veces que le dé la gana, porque con un programita casero se pueden recuperar todos esos mensajes que ustedes intentaron borrar a Jeffrey Guevara y hace una semana el señor Tarazona. No lo decimos nosotros. Este es un artículo de la BBC del 9 de julio sobre el asesinato del presidente de Haití, la vieja industria de mercenarios colombianos que presuntamente está detrás del asesinato del presidente de Haití. Y miren el título de la BBC del 27 de mayo del año 2011. Ya desde el año 2011 algunos medios advertían y alertaban con esto, miren, mercenarios colombianos, producto de exportación. Primero fue Irak, luego Afganistán, Emiratos Árabes Unidos. ¿Y cuál es el hilo conductor común? El paramilitarismo colombiano que tiene ocupado el 67% del territorio de Colombia es como la cantera, es como el nicho, es como la nueva escuela de las Américas donde empresas privadas, llámense Silver Corp, llámense CTU, llámense Blackwater, contratan a estos mercenarios, contratan a estos asesinos para que vayan a pelear por dinero, a asesinar por dinero en Afganistán, en Irak, en Venezuela, el pasado mes de mayo del año 2020, y ahora en Haití. Hay un reportaje muy amplio de Associated Press donde Joshua Goodman establece las relaciones entre mercenarios colombianos, entre oficiales de seguridad de Haití y una empresa que nos interesa especialmente situada en Miami porque está directamente asociada a Iván Duque, a Leopoldo López, a Juan Guaidó y está relacionada con el atentado con drones del pasado 4 de agosto del año 2019. Este señor, Antonio Itriago, está muy relacionado con un socio que es el socio de la Junta Patriótica Cubana llamado Antonio Esquivel. Aún cuando la Casa de Nariño confirmó que Iván Duque estuvo reunido en Miami, hoy sale Iván Duque diciendo que no, que él no conoce a ese señor Antonio Itriago. Lo dijo hoy o ayer. Aquí, ven acá. Antonio Itriago con el señor Iván Duque. Es que ha llegado a un punto en que la verdad es completamente aniquilada por los falsos positivos que es otro producto de exportación masivo por parte de Colombia. Este señor Antonio Itriago publica tweets como estos, la muerte de Maduro nadie la va a llorar, saldrá toda Venezuela a patear la urna, vamos a matar a Maduro. En enero otro psicópata llamado Leopoldo López se reunió con otro, el único que no es psicópata en esta foto es el caballo. Los otros dos son tremendos psicópatas, tremendos trastornos sociopáticos de la personalidad. uno jefe del más grande cartel de la droga en Colombia y otro su lacayo su ejecutor de todos los males que intenta perpetrar contra Venezuela. El único que no es psicópata en esta foto es el caballo. miren esto y todo esto no lo estamos sacando ni de Ciudad Caracas ni de Rusia Today ni del Correo de Lorinoco esto es la nueva prensa Tony Triago Antonio Triago reclutador de militares sicarios colombianos organizó con Iván Duque en 2019 el concierto de Cúcuta. Aquí está uno de los socios de Tony Triago Alfred Santamaría con Álvaro Uribe fiesta de psicópata con Álvaro Uribe aquí este que ustedes lo conocen aun cuando está ahora muy alicaído ya nadie sabe de él pero este se llamaba o se llama Juan Guaidó y este que se llamaba o se llama Juan Guaidó está aquí tomándose una foto con Álvaro Santamaría socio de Tony Triago en la empresa que reclutó a los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití aquí está otra vez Iván Duque además de la foto con el Triago una foto reciente con Álvaro Santamaría falta solamente la foto con Lilian Tintori que ojalá no se la haya tomado o ojalá que sí que este sicario se haya tomado una foto con Lilian Tintori porque bueno ya sabemos que es lo que va a terminar pasando con él nos preguntamos ese desliz que tuvo Pacho Santos donde dice que iba el director de la CIA a Colombia no tiene que ver con las operaciones de paramilitarismo colombiano de terrorismo colombiano de mercenarios colombianos en Apure actuando contra nuestra fuerza armada nacional bolivariana y si tiene que ver y vamos a presentar las pruebas con la operación que tenían perpetrada para los días previos al bicentenario de la batalla de Carabobo y que se iba a extender porque así hablan ellos de esa manera grandilocuente de esa manera medio psicótica que se iba a extender que iba a encendiarse la pradera hasta los días 5, 6 y 7 de julio y aquí acabamos de notar un elemento que es muy típico de cierto tipo de psicópatas de cierto tipo de sociópatas los llamados asesinos en serie que tienen elementos obsesivos elementos compulsivos donde siempre repiten sus conductas cuando llamó Leopoldo López a la llamada salida ¿se acuerdan de eso? el 12 de febrero del año 2014 con motivo del bicentenario de la batalla de la victoria y día de la juventud porque Leopoldo López hay gente que cree que es que los psicópatas son gente muy inteligente casi nunca lo son más bien cada vez más se van desbordando en su actividad psicótica hasta creerse muchas de las mentiras que se dicen a sí mismo más aún si tienen tantos elementos narcisistas como sabemos tiene Leopoldo López recordar la foto que se tomó se convirtió en un meme con un diputado allá en los Estados Unidos de Norteamérica y como Leopoldo López se cree el sobrino séptimo del libertador Simón Bolívar como lo llamaba Chávez el sobrino séptimo entonces tienen una compulsión para tratar de generar acciones en los días en que las venezolanas y los venezolanos estamos celebrando alguna fecha patria 12 de febrero del año 2014 el 5 de julio del año 2018 tenían planificado un atentado mostramos las fotografías del teléfono del hijo de Baduel donde habían preparativos para asesinar al presidente el 5 de julio del año 2018 como el plan no les salió lo intentaron el día de la Guardia Nacional 4 de agosto de 2018 el desembarco de Gedeón estaba planificado para el primero de mayo del año 2020 por algunas razones de dificultades logísticas pues el desembarco ocurrió el 3 de mayo del 2020 y ahora tenían un plan para asesinar al presidente de la república con drones cuatro drones fueron lanzados el pasado 22 de junio contra la actividad que estaba realizando el presidente Maduro de inauguración del nuevo monumento por el bicentenario de Carabobo en el campo de Carabobo cuatro drones que fueron desactivados por nuestros servicios de inteligencia y próximamente se sabrá dónde fueron comprados quién los adquirió y cuál era el plan para asesinar al presidente y a todos los dignatarios que se encontraban allí en la inauguración del monumento a Carabobo claro no quiero adelantarme las investigaciones pero periodistas avisados ustedes como son anoten Colombia ¿dónde? Colombia por supuesto Colombia como fracasaron en los intentos de violencia extrema por el bicentenario de Carabobo y fue una fiesta patria fue una fiesta lucida donde todas y todos sentimos el fervor la pasión que significa saberse libre soberano independiente para siempre entonces lanzaron la operación de malandros y paramilitares y terroristas entrenados en Colombia porque no son las prácticas comunes del malandraje caraqueño o venezolano no las trincheras el garitaje las acciones de francotiradores colocados todo eso es la uno de los principales productos de exportación junto con la cocaína de Colombia en los actuales momentos mercenarios paramilitares y terrorismo ya lo dijo el presidente maduro el domingo el armamento que se le fue incautado a los terroristas a los delincuentes cuando se implantó la operación gran cacique indio hueca y puro fue armamento de guerra provisto por la casa de Nariño provisto por el gobierno colombiano que se alió y vamos a mostrar las pruebas que se alió a estos malandros para empezar a matar en la gran cacique cualquier puro para empezar a matar gente en los túneles de la planicie y eventualmente para generar una situación de extrema violencia con el uso de armamento de alta potencia y de guerra y cohetería que que casualidad son los mismos que usa el ejército colombiano las trincheras las garitas y vamos a mostrar un video que conseguimos en el teléfono celular de uno de los delincuentes del plan que tenía que ser perpetrado los días 5 de julio con un atentado del presidente Maduro 6 y 7 de julio con el desbordamiento de la violencia de estos grupos criminales miren lo que encontramos en el teléfono de este terrorista y en el teléfono Explico brevemente el video. Ustedes notan allí que desde la cara de una de las montañas del suroeste de la ciudad de Caracas, específicamente en la parroquia El Valle, había apostado un francotirador que hizo tomas de la tarima del paseo monumental de los próceres, que fueron los que ustedes vieron, y de la Academia Militar de Venezuela, para actuar contra el presidente Maduro, contra el alto mando militar, contra el alto mando político de la revolución bolivariana, en la celebración del 5 de julio del año 2021. Lo que pasa es que ya teníamos información al respecto y pudimos desactivar esos planes. Y aquí, permítanme otra reflexión. Miren estas pruebas que les voy a mostrar, y traten de no encender tan rápidamente los aparatos de fakes, de falsos positivos, y de intentar desvirtuar la verdad. Porque si estos criminales terroristas hubieran tenido éxito, señora de Altamira, del Cafetal, de Prazo del Este, que en este momento probablemente esté almorzando, quizás usted no estaría almorzando tranquilamente en su casa en los actuales momentos. No es una violencia solamente contra los chavistas, porque las personas heridas o asesinadas, mientras transcurrían por la autopista Huaycaipuro, o por los túneles de la Planicie, o por la avenida Páez, o por la plaza Madariaga, estos malandros, estos terroristas, estos delincuentes, no le pidieron carnet político en el momento de dispararles. Y aquí está el terrorista mayor, Leopoldo López, con un señor de triste recordación, llamado Emilio Graterón. Lo recuerda, uno de los peores alcaldes que ha tenido el municipio de Chacao, y mire que el municipio de Chacao ha tenido alcaldes malos y ladrones, entre ellos Leopoldo López. Leopoldo López, hablando con Graterón, le pregunta, ¿estás desde la tranquilidad de su piso de 12.500 euros mensuales en Madrid? Y Graterón le dice, ¿cómo estamos avanzando con el tema de Caracas y los barrios? Urgente. Ayer tuvimos reunión, hay que ser cuidadosos. Estuvo el original, el Gocho, Pedro, Hassler y el Pelón de la Vega. Todos, delincuentes activados en la Vega y en la cuota 905, exceptuando un señor llamado Hassler Iglesias, que es uno de los dirigentes juveniles del grupo terrorista Voluntad Popular. Leopoldo López le pregunta a Graterón, ¿cómo estuvo? Y Graterón responde, bueno, estamos planificando cómo hacer las actividades de agitación y conseguir material para que tengan fuerza. Aquí Leopoldo López le dice, es importante avanzar en eso, hay que agitar en los barrios de manera fuerte y organizada, con los materiales suficientes que se sienta, los materiales suficientes, con las armas suficientes, con los asesinatos suficientes, con las bombas suficientes, con las municiones suficientes, todas proporcionadas por Iván Duque. Seguro, hermano, le dice el criminal de Graterón, es delicado, pero estamos armando el juguete. Aquí es donde yo quiero hacer una segunda reflexión, y sobre todo dirigirme a esos líderes de las distintas facciones de la oposición venezolana, con las que frecuentemente nos reunimos, y decirle, ya basta de solidaridades automáticas. Si alguien intenta matar a una persona, ustedes no pueden estar pensando si es chavista, o se llama Freddy Guevara, o se llama Leopoldo López, o Perico de los Palotes, es un homicida, no es un dirigente político. Un dirigente político es quien se planta frente a los medios de comunicación y expone una idea. Un dirigente político es quien participa en un evento electoral para obtener el favor del voto popular. Un dirigente político es el que se reúne con los seguidores de su ideología para emprender un camino. Un camino que tiene necesariamente que ser pacífico. Esta gente se crea impune, Erika, porque como estamos en un proceso de conversaciones a los efectos de las negociaciones que ya están avanzando, porque yo a veces veo que si las negociaciones pendulares, en tal sitio, en tal otro, pero si ya tenemos varios meses avanzando en procesos de negociación y en acuerdos, o ustedes creen que el nombramiento del CNE es de donde provino, o ustedes creen que las garantías electorales que estamos discutiendo, ¿de dónde provinieron? De eso, de los acuerdos. Entonces creyeron que como aquí estaban los noruegos, y como aquí estaba la misión técnica exploratoria de la Unión Europea, que es parte de los acuerdos a los que se llegó con las oposiciones venezolanas, entonces podían sentirse impunemente. Y por eso es que mandaban a Frey Guevara a las reuniones, aquí lo dicen. Y aquí está. Es importante avanzar en eso, hay que agitar en los barrios, esto fue lo que dice Leopoldo López, da la orden de que arranque. Es importante que activemos, y aquí le dice Graterón, de Jalamecate de López, de Chupamedia, le voy a enviar las capturas a la gente para que sientan tu apoyo de la conversación. Desde Madrid, desde la tranquilidad y comodidad de Madrid, comiéndose unos chipiriones con su amigo este gordo, que fue embajador de España aquí en Venezuela. Perfecto. Si les tengo que escribir algo, lo hago. Estoy cuadrando con Somasa, y ahí está todo lo que se armó ayer alrededor del apartamento de Juan Guaidó el día de ayer. Somasa es un delincuente que está buscado por la Fiscalía General de Venezuela, desde el 30 de abril, porque fue uno de los activadores del golpe de Estado frustrado del 30 de abril del año 2019, y ha estado metido en todos los guisos para perpetrar actos de violencia en Venezuela. Lo estamos buscando y lo vamos a capturar del mismo modo que fue capturado Freddy Guevara. Estoy cuadrando con Somasa los aportes en dólares para los juguetes. Se necesita urgente para pagar. Aquí está otro que tiene una especial predilección por las celdas de las cárceles venezolanas, el señor Gilberto. Y le digo algo, señor Gilberto. Ya está revolución venezolana, y las mesas de negociación se cansaron de indultarlo. La próxima vez que lo capturemos, olvídese de indulto. Aquí está. Gilberto Caro con Freddy Guevara. Coño, Gavilán me dijo que te avisara que la fiesta de Caracas va encaminada y que se necesita presionar para cuadrar activistas. Habla con Hassler. Esto es Freddy Guevara, dándole una orden a quien es su activador de malandros en Caracas, a quien es el que anda por los barrios de Caracas repartiendo el dinero a los grupos de narcotraficantes, a los grupos de paramilitares. ¿Para qué? Para que siempre en zozobra, angustia, agitación. Ustedes nos vieron a todos esos, esas cuentas de la ultraderecha venezolana en los días en que se implantó la operación Gran Cacique Huequepuro. Casi convierten a Alcoqui en un héroe. Porque todo está montado justamente para generar una cortina de humo y que sus planes puedan perpetrarse. Pero le salió mal. Este ya está en cana y este pronto va a estar en cana. Ahí le dice Gilbert Caro a Guevara, que da la orden de que se active rápidamente a los malandros, si le escribo para que se vean en sitio, seguro, avancemos. Estamos haciendo el plan de comunicación para que tenga impacto. Todos esos, los Alberto News, los Cocuyos, todo eso es esto. Y después vamos a mostrar otras cositas. Listo, me vas avisando, le dice el señor Freddy Guevara. Aquí está el sociópata del barrio Salamanca de Madrid, Leopoldo López, con el señor Hasler Iglesias y le dicen Estás, Leopoldo López se hace llamar a sí mismo Gavilán. Gavilán, pues. Así es, ese es su seudónimo. Pero ya nosotros lo presentamos. Recuerdan que, creo que fue el año pasado, presentamos unas capturas de este señor Marrero, Roberto Marrero, que fue sustituido en la función de administrador del terrorismo por este, Sergio Vergara, y ahora le dieron un premio de conservación con un poco de dólares allá en Miami. Gavilán es Leopoldo López. Entonces le dice el sociópata de Salamanca, le dice a Hasler Iglesias ¿Estás? Y ahí Hasler Iglesias le responde Sí, Gavilán. ¿Hablaste con Gilbert? Le dice Leopoldo López a Hasler Iglesias. Sí, pero tengo dudas sobre el plan, ya que no tenemos apoyo seguro para los chamos. Cuando se active, esto debe estar claro. Ahí Gavilán le dice Leopoldo López va a estar claro. Hablaste con David. La FSU es importante que estén en las calles protestando cuando arranque la fiesta de Caracas. ¿Quién puede estar de acuerdo con estos planes de alias Gavilán, alias el sociópata de Salamanca? ¿Quién? Los habitantes del paraíso que votan por lo general a la derecha venezolana. por lo general ganan las elecciones en la parroquia del paraíso. ¿Estarán de acuerdo en que Leopoldo López mande al coque a disparar contra las personas que van a la autopista? Aquí creo que se chorreó un poco Hasler Iglesias y le dice no me comprometo si no hay seguridad ya que es delicado. Y Gavilán le responde. Claro, Hasler Iglesias a lo mejor estaba pensando bien fácil tú ahí tomándote un campari con jugo de naranja desde el barrio Salamanca de Madrid en un restaurante caro mandándome a mí a que se suelte la fiesta en Caracas. Pero Gavilán le dice habla con Freddy y él te explica cómo vamos a hacer y lo operativo con Gilbert y Graterón. Todo esto además esto es la punta del Eiffel porque no tiene ni 24 horas de capturado por orden de la Fiscalía General de la República dos fiscales nacionales fueron asignados ya se le dictó autodetención ese cuento de que Freddy ha desaparecido eso es mentira es falso actuó con intentó perpetrar hechos que violan la constitución y la paz de la República bueno y la República se defiende como se defiende cualquier República del mundo imagínense por un momento que esto sea igualito como lo está poniendo Gilbert Caro Hasler Iglesias Emilio Graterón Freddy Guevara y Leopoldo López pero en Washington o en Nueva York o en Miami imagínense por un momento estas conversaciones en Whatsapp pero allá ¿qué pasaría con ellos? ustedes estarían ya en Guantánamo aquí sigue Leopoldo López alias Gavilán alias el sociópata de Salamanca está escuadrando con Gilbert esto es él hablando con el Gocho Javier al Gocho Javier lo estamos buscando es uno de los activadores en la parroquia La Vega de las acciones terroristas está escuadrando con Gilbert el tema de los activistas de las parroquias de La Vega Santa Rosa mira sociópata de Salamanca no se llama parroquia de La Vega se llama parroquia La Vega como vive en Madrid ahora habla castizo bobo parroquias de La Vega Santa Rosa se llama parroquia La Vega bobo Santa Rosalía y El Valle los activistas deben estar preparados para Cerda debe ser salir a las calles y protestar el Gocho Javier le dice si estamos en eso pero debemos hacer las reuniones por vía segura me han pasado capturas de tus mensajes y de las conversaciones para que estemos de acuerdo todos y borrar borraron pero lo recuperamos y aquí está otro que tiene que ir a la cárcel llamado Emilio Graterón y después nos estén pidiendo indultos no ya ya está bueno se acabó se acabó una cosa es buscar la paz política de la república la participación política de todos los actores políticos los partidos políticos en los eventos electorales y otra cosa es que se convierta esto en una práctica consuetudinaria donde hacen lo que le da la gana asesinan personas intentan asesinar al presidente de la república y luego aparecen en una mesa de diálogo diciendo no pero pobrecito Emilio Graterón mira el pobrecito Emilio Graterón tienes los dulces o sea las armas dame estatus de eso aún no le dice Graterón está difícil tenerlos en físico pero dame unos días y resuelvo y aquí entra un ex dirigente político ya olvidado llamado Juan Guaidó porque dice este señor este es Emilio Graterón hablando con Luis Omasa que ahorita está escondido debajo de la cama de Juan Guaidó vente para acá este es Luis Omasa ahorita está debajo de la cama de Juan Guaidó llorando haciendo puchero pero este es el que estaba por orden de Juan Guaidó porque dice le pregunto al presidente por el tema y le aviso a Graterón es decir de la plata para comprar las armas y para pagarle a los malandros ok dale le dice Graterón yo imagino que luego de esta denuncia la Fiscalía General de la República ya habrá librado órdenes de captura contra Gilbert Caro contra Hasler Iglesias contra Emilio Graterón y contra este delincuente llamado Luis Omasa aquí está el nostálgico de las cárceles venezolanas Gilbert Caro con Emilio Graterón Graterón le dice Gilbert Caro épale urgente que nos pongamos de acuerdo con las acciones perfecto vamos a avanzar dice Graterón cuadraste con Freddy lo de la parte de la comunicación que va a acompañar la fiesta de Caracas entre los días 5 al 8 de julio sí dice Gilbert Caro vamos a darle con cuidado y aquí miren dirigentes opositores antes de recurrir a las solidaridades automáticas yo estoy aprovechando este es Gilbert Caro yo estoy aprovechando el tema de la campaña electoral para agitar y Graterón le dice así mismo es líder jejejeje es decir todos nos sentamos con los dirigentes opositores y buscamos la mayor cantidad posible de condiciones para ir a unas elecciones de alcaldes y gobernadores y Gilbert Caro el delincuente este está aprovechando su supuesta precandidatura a la alcaldía de Caracas para conseguir a los narcos a los paramilitares a los terroristas que accionen contra el mismo pueblo de Caracas Jassler Iglesias y Graterón mi hermano y ahí le dice Graterón sí me escribió Gavilán a mí también entonces en sintonía hablé con el Gocho de la Vega también y con el Catire otro de los malandros narcos de la Vega dale nos mantenemos aquí está Gavilán con un tal Alfredo Jiménez perdón aquí está Gilbert Caro con un tal Alfredo Jiménez que fue concejal del grupo terrorista Voluntad Popular y le dice este Gilbert Caro a Alfredo Jiménez Gavilán que te muevas con todo urgente tres días para resolver los dólares y poner el dinero de dólar coño perfecto estamos haciendo campaña con todo y así aprovechamos de organizar la fiesta de Caracas el pajú o de Ismael León está jodiendo pero no se le puede decir nada mira que él es un sapo ya lo tiraron al pajón ya a lo mejor Ismael León no se quiso meter en la fiesta de Caracas y ahí Gilbert Caro le dice el pajú de Ismael León está jodiendo pero no se le puede decir nada mira que él es un sapo y dice no quiero más cana si no quieres más cana hubieras pensado en eso antes de ponerte a traficar con cocaína por lo que fuiste preso y pagaste 15 años si no quieres más cana hubieras pensado antes de asesinar a un ser humano fuiste preso por homicidio y pagaste 15 años y si no quieres más cana pues después que fuiste graciosamente indultado por el gobierno bolivariano hubieras podido recurrir a la fiesta política a la actividad política y no estar planeando asesinatos en el suroeste de Caracas Caracas aquí él porque además usted sabe Leopoldo López escribe como si fuera en verdad el sobrino séptimo del libertador entonces él escribe como si estuviera predestinado a alguna cosa importante como no sea intentar perpetrar actos de violencia contra Venezuela por favor ese es Leopoldo López con Freddy Guevara mantener el equipo de trabajo activo para apoyar la fiesta de Caracas si perfecto estamos apoyando y reunidos tal como ordenaste mi comandante Gavilán es importante que tengamos éxito en lograr el desequilibrio social y ver si se enciende la mecha de las protestas sabes que lo hemos hablado mucho ese es Gavilán a Freddy Guevara y Guevara dice claro es hacer un cronograma que logre desde su inicio el despertar de las protestas con fuerzas y como dice el original con todos los juguetes ya les mostré los juguetes los lanzacohetes las puntos 50 las ametralladoras los kilos y kilos de proyectiles que fueron utilizados contra el pueblo de Caracas hermano perfecto le dice Gavilán desde Salamanca tu liderazgo en sitio es vital es hasta sardónico porque le dice Leopoldo López le dice a Guevara tu liderazgo en sitio es vital desde Madrid aquí está Gilbert Caro con Emilio Braterón Gilbert Caro dice los malandros están inquietos por el tema del aporte debemos resolver rápido la plata la plata la plata para que empiecen a matar gente en eso estamos Somasa está corriendo con eso Somasa pagándole a los malandros me dice que está esperando que Goicochea pase los dulces ¿se acuerdan cuando mostramos las ONG de las que Goicochea era el el gerente de la ONG pues la plata llega por vía de criptomonedas o por vía de transferencia de esas ONG y de esas ONG van y se la entregan a Gilbert Caro y a Somasa para que se la entreguen a los narco terroristas que fueron desactivados en el suroeste de la ciudad y así conversaciones de Hasler Iglesia y Emilio Laterón conversaciones de Alfredo Jimeno y Gilbert Caro miren esto ¿qué hace falta? le pregunta Alfredo Jimeno a Caro y Gilbert Caro le dice los malandros quieren muestra de fe dólares aquí está mira vente los malandros quieren muestra de fe dólares sin eso no avanzamos porque los activistas de Voluntad Popular Caracas son fachadas jejejejeje me dice Gavilán Leopoldo López que está aquí conmigo en videoconferencia por supuesto que eso se está resolviendo con Somasa y con Graterón lo de la plata para los malandros el Gocho está comprometido el Gocho de la Vega está comprometido a mover los activistas y Hasler los jóvenes y el equipo de malandros va a hacer la fiesta la hicieron el 7 de julio lo que pasa es que el Estado venezolano de manera responsable actuó y respondió y los neutralizó ¿cómo van a hacer para borrar esta foto? ¿cómo van a hacer? ¿cómo van a hacer para desaparecer la de las redes? yo mandé imprimir como 500 ejemplares por si se les ocurre sacarla de las redes y miren tenemos otro tanto número de evidencia sobre el llamado caso Tarazona no la vamos a mostrar hoy para que ustedes puedan tener algunos elementos y que podamos conversar en el futuro solamente para los efectos de los medios colombianos les voy a mostrar unas conversaciones como abre boca porque en los próximos días vamos a mostrar todo entre un señor que se llama Juan Esteban Gómez Ramírez que es el comisionado presidencial jefe de la oficina de asesoría de comunicaciones de la agencia para la reincorporación y la normalización ARN de la presidencia de la república de Colombia que era el jefe era el que le daba las órdenes a Tarazona ahora di esto ahora habla mal de los militares venezolanos ahora revelanos el itinerario de una dama que tenemos que secuestrarla que tenemos que traerla a Colombia todo eso lo hacía Tarazona y aquí están las pruebas pero hay algo que yo creo que los medios colombianos necesitan verlo un señor llamado Juan Esteban Gómez que les acabo de mostrar con Javier Tarazona le dice Javi atento hoy se hará una de las operaciones que tenemos planificadas está pendiente necesitamos que todos estén activos para sacarle el jugo a lo que va a pasar hoy en Cúcuta buen día hermano ok no me habías dicho nada ok estaré pendiente para seguir los parámetros del trabajo eso fue el 15 de junio temprano y le dice el empleado de Duque le dice a Tarazona el jefe giró instrucciones de explotar las redes sociales se mantendrá una línea informativa de que el ataque es planeado y operado desde Venezuela por la guerrilla y en la tarde publica Iván Duque ante la explosión de un vehículo al interior de la brigada 30 del ejército colombiano en la ciudad de Cúcuta he dado instrucciones al ministro de defensa para que se dirija a la ciudad y adelante las investigaciones inclusive el jefe se va para Cúcuta le dice Juan Esteban Gómez a Tarazona para demostrarle al mundo que está dando la cara por la afectación de lo que pasó entonces le dice correcto hermano le dice Tarazona y por qué se va para allá eso es contraproducente para la seguridad de la mezuela de Duque el traidor entonces le dice Juan Esteban Gómez no al contrario vendemos que nuestro presidente está preocupado por nuestras policías y militares que es responsable etcétera etcétera y así hasta la náusea pero hay otra donde este señor Juan Esteban Gómez viaja al futuro viajó al futuro y en el futuro vio que le habían hecho un atentado a un helicóptero a un Díbal Duque interesante misterio de la ciencia diría el doctor Lupa el 23 de junio Juan Esteban González le escribe a Tarazona y le dice Javi hermano en dos días vamos a realizar la otra operación deben estar muy atentos en las redes sociales necesitamos que todo lo que ha pasado en los departamentos de Colombia lo pasemos a la frontera desvirtúen la atención hacia los problemas con Venezuela estaba en plena efervescencia la protesta del pueblo de Colombia en contra del desastre del gobierno de Iván Duque pero esto fue mire aquí vente el 23 de junio el 23 de junio le dice Juan Esteban Gómez a Tarazona va a ser un boom mi hermano y dos días después el 25 de junio Duque dice quiero informar al país que luego de cumplir un compromiso en Sardinata en el Catatumbo y aproximándonos a aterrizar en la ciudad de Cúcuta el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado o es medio o es bajo o viajó al futuro se metió por un agujero de gusano y por ahí viajó hacia el futuro o lo montaron miren y como eso para una próxima entrega con gusto contestaremos algunas preguntas en las que hubiera lugar buenos días buenos días diputados saludos señor periodista acucioso del diario última noticia saludo a todos los colegas bueno diputado hemos reseñado con anterioridad yo creo que con dos años atrás hemos reseñado muchos hechos de violencia en la cota 905 ahora la cota 905 de un tiempo para acá denuncia el ejecutivo nacional que es el epicentro de un plan de violencia como el que usted ha descrito o parte de lo que usted ha descrito mi pregunta han detectado ustedes en las investigaciones si estos planificadores a los que usted alude tenían otros corredores en Caracas en Caracas concretamente tenían otros corredores similares al de la cota 905 para ejecutar este plan que usted ha descrito segundo usted ha mencionado los ejecutores del plan ha mencionado a Leopoldo López y a otras personas me gustaría saber si tienen precisión de los financiistas de este plan y por último no quería dejar pasar por alto un comentario que usted hizo relacionado con un evento ocurrido el 22 de junio en el estado Carabobo yo sé que usted dijo que las autoridades competentes es decir el ministerio público iba a informar al respecto pero me gustaría saber si usted nos pudiera ampliar ese evento que comprometió por lo que usted dice la vida del presidente de la república y si hay detenidos al respecto muchas gracias lo que le puedo decir desde de lo último que preguntas eligio es que hubo un ataque con cuatro drones contra la actividad que estaba realizando el presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro Moros en la develación del nuevo monumento con motivo de la celebración del bicentenario de la batalla de Carabobo hemos notado los investigadores de los servicios de inteligencia venezolano hemos notado que hay una compulsión de Leopoldo López de utilizar las fechas patria y esta era la fecha patria por excelencia porque es el bicentenario de la batalla de Carabobo para intentar perpetrar hechos de violencia extrema que generen zozobra profunda que generen una gran angustia cuatro drones que fueron oportunamente desactivados por parte de la protección del presidente de la república tengo que dejarlo hasta allí porque la investigación en los actuales momentos está en pleno desarrollo y muy seguramente van a enterarse de por menores de estos casos una sola cosa te puedo decir Colombia otra vez otra vez el dinero de Colombia otra vez los drones de Colombia sobre los financiistas si ya estamos ya estamos el mecanismo que utilizan es montan de fachada todas estas ONG Tarazona era un experto ahí tenemos pruebas de 37 mil dólares que le entregaron y después de esos 37 mil dólares a lo que se dedicó fue a hacer el seguimiento a una mujer venezolana que iba a ser extraída iba a ser secuestrada por el gobierno de Iván Duque para ser llevada a Colombia y ahí Tarazona explica cómo y pide y le dame las suelas a una fundación para no sé qué cosa de la democracia norteamericana le da el dinero a las ONG y desde esas ONG por vía criptomonedas estamos investigando también que todo se está haciendo en la plataforma cripto que Guaidó se maneja en la plataforma cripto que Leopoldo López se maneja en la plataforma cripto y sabemos otras cosas que no podemos decir en este momento sobre el flujo de dinero a Leopoldo López pero lo vamos a decir ahorita no lo vamos a decir porque estamos investigando ese tema pero pronto lo vamos a decir va a ser una tremenda sorpresa así que desde esas ONG y desde la plataforma cripto entonces tienen activadores como es el caso de Gilbert Caro como es el caso de Alfredo Jimeno de Hasler Iglesia de Freddy Guevara que es el encargado de todas las cortinas de humo y es el encargado también de la activación de los narcomalandros y de los narcoterroristas de la zona del suroeste con respecto a tu pregunta sobre si hay otros corredores y lo que tiene que ver con con esto esta actividad de la cuota 905 si tú revisas las acciones que se desencadenaron antes en La Vega y que se desencadenaron el 7 de julio en la cuota 905 el patrón es típicamente colombiano actos de terror es decir asesinatos a personas que transeúntes que fueran por la vía pública en esos momentos trincheras francostiradores apostar un francostirador para intentar el asesinato del presidente el 5 de julio en la en los actos de el aniversario de nuestra independencia y la droga es decir típicamente un modo de un modus operandi colombiano cuál es la lo que veníamos notando hace algún tiempo pero ahora ya tenemos la prueba es que Gilbert Caro iba aprovechando que era precandidato a la alcaldía de Caracas iba jefe de malandro jefe de narco por jefe de narco entregando el dinero y entregando lo que ellos llaman ahí los juguetes que son las armas con las que las armas con las que actuaron para atentar contra la vida de caraqueños y caraqueñas el pasado 7 de julio claro que están intentando activar también en otras ciudades y estamos detrás de ellos en el estado de Aragua en el estado de Harina en el estado de Bolívar en el estado de Huarico en el estado de Lara siguiente pregunta Marco Salgado por Hispanteve hola presidente ¿cómo está? buenas tardes ¿cómo habría que inscribir esta situación que usted nos ha detallado de la fiesta de Caracas de este intento que se preparaba para estos días dentro de de lo que parecía ser una una forma de encaminarse hacia una suerte de diálogo y hacia la participación por lo menos eso parecía de más sectores de la oposición incluso estos sectores quizás en las elecciones del 25 de noviembre 21 perdón de 21 las elecciones regionales es una es un intento desesperado de un sector que no quiere ir hacia ahí es una estrategia doble que por un lado mantiene el diálogo o incluso una suerte de cierta suavidad del gobierno de los Estados Unidos dando la posibilidad de que haya esas elecciones y por el otro lado intenta estos actos terroristas y por otro lado conocer si tiene información o su visión sobre lo que sucedió ayer este incidente extraño con Guaidó en donde supuestamente lo amenazan con armas largas hay que inscribirlo es un falso positivo hay que inscribirlo dentro de esta de esta estrategia gracias claro ellos ya explican con claridad en todas estas capturas que de manera amplia mostré como es el mecanismo que deben hacer empiezan a activar cuentas empiezan a decir en estos momentos a fulano de tal o a su tan lo que nosotros realmente sabemos es que el ministerio público libró orden de captura contra el señor Luis Somasa y contra el señor Frey Guevara por los hechos que de manera amplia hemos expuesto aquí el día de hoy eso es lo que sabemos sabemos que para obedecer para atender esa orden de captura fue aprehendido el señor Frey Guevara y están vías de ser aprehendido el señor Luis Somasa entendemos que el ministerio público va a atender estas denuncias que acabamos de hacer y en consecuencia no solamente estamos refiriéndonos a Luis Somasa y a Freddy Guevara sino a todos los que también participaron yo creo que hay una expectativa cierta y un avance real en el diálogo con las oposiciones venezolanas marco eso es por una parte yo confío en que hay buena fe en algunos factores de las oposiciones venezolanas que después recurren a solidaridades automáticas y inexplicables creo que que podrían haber hecho o haber esperado a ver si hay alguna evidencia que estamos presentándola menos de 24 horas después de la orden de aprehensión contra contra Freddy Guevara ahora hay un sector de las oposiciones venezolanas de los distintos representantes del amplio espectro dividido como está la oposición venezolana que quieren avanzar en un proceso de diálogo que nos conduzca a una elección de alcaldes y gobernadores de manera pacífica electoral y democrática que es la forma en que según nuestra constitución se dirimen los asuntos políticos pero hay otro sector que ya tiene mucho tiempo alejado de la política ¿hace cuánto que Leopoldo López no hace política? ¿hace cuánto? la última vez que participó fue en una primaria contra Capriles Radonsky y Pablo Pérez y llegó detrás de la ambulancia después de esa revolcada un narcisista y sociópata como él decidió que no iba a participar en ninguna otra elección y desde el año 2014 está promoviendo eventos extremos de violencia en Venezuela Graterón tú has escuchado como periodista avesado que eres y Graterón tiene alguna rueda de prensa alguna intervención en un programa de opinión o tiene intenciones de ir a unas elecciones no la intención era desbordar la violencia no están en la política cuando me refieres a Juan Guaidó anda a preguntarle a cualquier caraqueño o habitante de este país por Juan Guaidó cero nada es un inexistente de la vida política venezolana ahora bien trataron de aprovecharse de una situación en la que nosotros persistimos que es buscar mecanismos de diálogo con aquellos que participan en la oposición venezolana y que participan en la vida política de Venezuela que respeten esta constitución por eso que el presidente Maduro ayer ratificó que todo el diálogo que quieran pero tienen que reconocer las instituciones del estado venezolano y tienen que reconocer esta constitución y alejarse de cualquier hecho de violencia del signo que sea es decir este pequeño grupo Gilbert Caro lo dice yo me estoy metiendo en las elecciones de alcalde de candidato alcalde de Caracas pero es para activar a los malandros lo dice lo confiesa así que de esa manera lo vemos lo que sí debe quedar claro es que no vamos a ir a ninguna mesa de diálogo y negociación para que estos delincuentes o estos asesinos o estos terroristas entonces pues salgan en libertad para que otra vez vuelvan a intentar perpetrar un hecho de violencia eso sí tiene que quedarle claro a las oposiciones venezolanas por Rusia Today Erika Ortega Zanó ¿cómo está presidente? bueno varias preguntas quería saber si entendí bien sus palabras porque ha dado mucha información y quiero precisar no quiero cometer errores la empresa que contrató a los mercenarios para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse estaría involucrada en el intento de magnicidio del presidente Maduro de agosto de hace unos años es así quería saber si eso fue lo que entendí sí fue contactada para fue contactada para el magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto del 2018 y fue eso sí tenemos las pruebas y las mostramos fue contratada por Iván Duque para realizar el concierto en Cúcuta ahora bien Silver Corp fue contratada para la seguridad del mismo concierto algún tipo de sinergia debe haber entonces entre Silver Corp y esta empresa propiedad de Antonio Intriago bueno la otra pregunta quería saber si nos podría dar la identidad de la mujer que pretendía ser secuestrada aquí en Caracas o en esta operación que usted llama de extracción por parte del señor Javier Tarazona que ha sido muy defendido también por por medios en Venezuela ¿no? los van a defender hasta el jueves cuando mostremos todas las barbaridades que Zarrata hizo ese día es que sabremos el nombre ¿cierto? bueno no hay modo y por último bueno Freddy Guevara usted lo sabe mejor que nadie ha recibido varias veces medidas cautelares ¿no? en esta última oportunidad bueno después del golpe del año 2020 o del del 2019 pues se escondió en la embajada un tiempo de Chile y bueno todos sabemos lo que ha venido ocurriendo ¿no? me pregunto si esta persona al igual que los otros miembros de Voluntad Popular podría recibir en el futuro nuevas medidas de amparo por parte de la mesa de diálogo y lo pregunto porque así como estaba el señor Luis Somasa estaba también el señor Juan Guaidó ayer y bueno sobre ellos pesan una serie de investigaciones hasta el momento no han sido detenidos ¿va a haber una detención de estas personas o es nada más me refiero de Juan Guaidó ¿qué va a pasar con esa gente que permanentemente está en la calle? ¿cómo no? respondo de manera clara tus dos preguntas lo primero es en Venezuela hay un estado de derecho Erika y si la fiscalía nos dice que hay que meter preso porque tiene elementos de convicción que señalan hechos delictuales por parte de cualquier ciudadano venezolano o ciudadana venezolana pues los órganos de seguridad del estado tienen que actuar porque es una orden directa de la fiscalía que libró orden de aprehensión contra Freddy Guevara y contra Luis Somasa contra Luis Somasa hay orden de aprehensión hace mucho tiempo desde el mismo 30 de abril del año 2019 y eso fue todo la algarabía que intentaron montar ayer cuando las fuerzas de seguridad intentaron detener a Luis Somasa eso en primer lugar en segundo lugar yo creo que en aras de la paz de la república el gobierno bolivariano en las mesas de diálogo ha emprendido procesos de acuerdo con las distintas oposiciones venezolanas ahora nos queda claro algo una cosa es acuerdos medidas cautelares para avanzar en la mesa de diálogo y otra cosa es que crean que somos pendejos no somos no somos hasta aquí llegaste Gilber Caro la próxima vez que te llegue el largo brazo de la justicia venezolana y te capture no vengan después lo de la mesa de diálogo nacional ni Capriles ni Stalin ni Vicente Díaz ni nadie a solicitar por ese asesino porque va preso encanado y que los tribunales de la república cumplan con su misión con la que ya cumplieron en el pasado cuando lo condenaron por homicidio cuando lo condenaron por narcotráfico y eso es algo a revisar también en la legislación venezolana como un homicida como un narcotraficante pudo haber burlado los vericuetos técnico-legales para haber sido electo diputado en el año dos mil quince nosotros tenemos que presumir la buena fe de los negociadores ahora cuando tenemos una evidencia clara clara de que Freddy Guevara está involucrado en las acciones de estos terroristas violentos el siete de julio pues tienen que ir preso o una evidencia clara de la participación de este Emilio Graterón o de Luis Omasa o de Hasler Iglesias tienen que ir preso ahora no soy yo quien dice quien va preso y quien no va preso Erika ni es el presidente Maduro en Venezuela hay una separación de poder el fiscal general de la república decidirá en base a los elementos de convicción que consiga cuáles son las órdenes de aprehensión que libra muchas gracias a todas y a todos bien culmina este intercambio con la prensa nacional e internacional del presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez quien a través de pruebas evidencias testimonios documentos acaba de demostrar y de velar un nuevo plan en contra de la república bolivariana de Venezuela actores de la extrema derecha venezolana como Leopoldo López y Juan Guaidó con sus operadores en el territorio nacional ejecutan estas acciones que se originan desde barriadas de la ciudad de Caraqueñas y que tenían como propósito socavar la paz de la nación y además atentar contra la institucionalidad de nuestro país recurrentemente detrás de estos planes está el gobierno de Iván Duque como planificador y financiista de estas acciones que pretenden extrapolar a territorio venezolano ese método de violencia mercenaria que reina en la república hermana de Colombia esto es lo que nosotros podemos compartir hasta ahora nuevos planes han sido detectados y han sido desarticulados por las fuerzas policiales y de inteligencia de nuestro país volvemos contigo y mucho más de lo que le ofrece venezolana de televisión adelante adelante